Bienvenidos, estimados estudiantes, a la unidad 3 de nuestro curso. Soy la ingeniera Polés Vegaso y los voy a acompañar en la presentación de nuestro tema Administración de la Cadena de Suministros. Para poder entender cómo la Administración de la Cadena de Suministros va a colaborar con la estrategia de la organización, es necesario primero definir los niveles de planeación estratégica. Son tres niveles, el nivel corporativo, el nivel de unidad de negocio y el nivel funcional. En el caso del nivel corporativo, estamos hablando de que es transversal a toda la organización y las decisiones se toman a un nivel de dirección general, abarcando todas las sedes, filiales que contiene la organización. A nivel de unidad de negocios, hablamos de un nivel más gerencial por áreas, dependiendo del tipo de producto que realiza cada empresa dentro de la organización, cada empresa dentro de una corporación. Finalmente, el nivel funcional tiene más un carácter operativo, se hace a nivel de áreas y se especifican las funciones de cada uno de los puestos. La estrategia de suministro es un plan de acción para abastecerse como organización, diseñado para permitir el logro de metas y objetivos. Si lo desarrollamos de manera adecuada, la estrategia vinculará a la empresa con el medio ambiente como parte del proceso de planeación a largo plazo. Así, nuestra estrategia vinculará a los mercados actuales y futuros con las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Esta estrategia debe ser congruente con la estrategia organizacional, por eso es necesario el planteamiento de un objetivo general corporativo. Entonces, las organizaciones debemos categorizar nuestros objetivos y definir qué tipo de objetivo vamos a lograr. Si es un objetivo de supervivencia, un objetivo de crecimiento, un objetivo de finanzas o un objetivo con respecto al medio ambiente. Dependiendo justamente de la elección que hagamos, vendrá la definición de las estrategias en cuanto a cómo vamos a asegurar el flujo de los materiales en la supervivencia, en el crecimiento, en las finanzas y en el medio ambiente. Ahora, los objetivos pueden combinarse, pero siempre en función a ellos tendremos que tomar la decisión sobre nuestras estrategias. Una vez que hemos categorizado nuestros objetivos organizacionales, debemos definir los objetivos del suministro, propiamente dicho, y se basa en cinco elementos. La calidad, la cantidad, la entrega, el precio y el servicio. Todos estos elementos deben estar relacionados y acordes a los objetivos organizacionales y deben estar alineados precisamente al objetivo seleccionado. Y viene la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que la calidad de mis productos, la cantidad en la que se van a abastecer, el tiempo de entrega, los precios y el servicio, pues nos den el elemento de competitividad que necesitamos para lograr la satisfacción de nuestros clientes y sobre todo que se cubra las necesidades presentes y futuras de los mismos? La respuesta a la pregunta anterior es justamente a través de nuestras estrategias. Aquí estamos planteando seis estrategias como parte del suministro que podemos utilizar para precisamente asegurar que se van a cumplir los objetivos organizacionales. La primera estrategia es asegurar el suministro, es decir, el flujo constante de materiales para evitar los paros. La segunda será reducir los costos. El evitar las paradas y el tener la producción y los materiales justo a tiempo hace que los costos, no solo los fijos, sino también los variables, se vean afectados. De una manera que se reduzcan en función a las diferentes estrategias que nosotros tomemos con respecto a lograr las ventajas competitivas, administrar el riesgo, apoyar la cadena de suministros y poder prever cambios ambientales. Todas las demás juegan a favor justamente de esta segunda estrategia. En cuanto al apoyo de la cadena de suministros, estamos hablando desde que el producto ingresa y sale de nuestro proveedor hasta que es entregado al consumidor final, pasando no solo por la producción, sino también por los diferentes distribuidores. En la previsión de los cambios ambientales, debemos considerar que el mundo está cambiando en función a elementos nunca antes vistos. Lograr la ventaja competitiva implica hacer un análisis de la competencia para encontrar el elemento en el que nuestra organización es distinta. Finalmente, el tema de administración del riesgo tiene que ver no solo con riesgos operativos, es decir, interrupciones y demoras en el suministro, sino también riesgos con respecto a la reputación de nuestros proveedores y al riesgo financiero, es decir, el cambio en los precios de nuestros proveedores. Aquí influyen mucho los cambios ambientales, sobre todo en productos que son abastecidos de manera mundial. Un caso emblemático de éxito en la cadena de suministros es precisamente el de la empresa Zara. En el entorno actual, las cadenas de suministros son cada vez más largas, mientras que los productos tienen ciclo de vida cada vez más cortos, lo cual fuerza a que la organización reoriente tanto sus procesos de producción como sus procesos logísticos. En este caso, la empresa Zara, perteneciente al grupo Inditex, grupo español, cuenta con la ventaja de ser un conglomerado empresarial que se dedica al diseño, fabricación y venta de moda internacional. Un modelo de negocio bastante conocido, sin embargo, tiene una particularidad, ya que cuenta con su propia cadena de suministros, que es una de las más valoradas en el medio. Pero, ¿cuáles son los elementos que han hecho que Zara, precisamente, sea una de las empresas más valoradas por dicha cadena? Hay las claves del éxito para Zara en esta presentación. La primera es la innovación logística, a través justamente del uso de la tecnología. La segunda, que tiene que ver precisamente con el seguimiento, es la trazabilidad de los pedidos y la trazabilidad de los productos. Este es uno de los aspectos que más ha influenciado en la cadena de suministro, ya que se trata justamente de saber el estado y el punto exacto en el que se encuentran los productos en todo momento. Otro punto importante de éxito ha sido la cooperación con los proveedores. Esta cooperación ayuda a minimizar los tiempos de entrega de las mercancías en los puntos de venta y, por lo tanto, en la velocidad con que se obtienen los productos. Muchos de los grandes proveedores de Zara están ubicados muy cerca de sus unidades de fabricación. El otro aspecto que ha ayudado a Zara al éxito de su cadena de suministros es la logística inversa. Este es un sistema muy conocido para esta empresa que se basa justamente en un modelo de producciones cortas para que el stock pueda ser renovado continuamente. Uno de los elementos principales de Zara y sus principales atributos es precisamente la renovación constante. Aproximadamente tiene un tiempo de 62 horas de renovación, por lo tanto, a la semana puede ser una renovación de dos veces la rotación de su inventario. Esto le ayuda a tener bajas existencias y a poder utilizar las instalaciones netamente para la venta. Finalmente, una estrategia de distribución de planta le ayuda a utilizar cada metro cuadrado de la planta, en este caso de las tiendas que tiene, en colocar productos para la venta. Entonces, Zara, a través de su cadena de suministros, ha logrado alcanzar ciertos objetivos planteados. Uno de sus principales objetivos es la disminución por los costos de inventario, ya que en este caso, cuenta con una capacidad de respuesta inferior a las 62 horas. De esta forma, obtiene beneficios de contar con mayor espacio en las tiendas. El otro elemento que ha logrado para alcanzar sus objetivos es minimizar el reabastecimiento. Para minimizar el tiempo de reabastecimiento, Zara ha empleado la total integración de todas las partes de su cadena, por lo que tiene la capacidad de contar con información de la existencia de sus inventarios en tiempo real, para así poder garantizar no solo la disponibilidad del producto en el tiempo, sino también en el lugar y en la forma que lo requiere el cliente. Otro objetivo es mantener un sistema de aprovisionamiento en proximidad. Casi el 50% de su producción es realizada en empresas que tienen su ubicación muy cerca de las tiendas. La reducción de costos de producción, que es una de las claves para minimizar, en realidad, todo el costo de la cadena, es utilizar las economías de escala con sus proveedores. De tal manera que sus proveedores abastecen a las más de 540 tiendas que tiene la organización. Y el objetivo principal es la satisfacción del cliente, es decir, hacen posible el concepto que es el modelo de su negocio, el de proveer moda rápida. Es decir, que obtienen un procedimiento que hace que el consumidor final vea reducido el tiempo y tenga a su disposición los últimos gritos de la moda. Gracias por ver el video. Gracias.